Más lindo Saludos a Ale Oh my god, Rick, ¿qué pasó? Chicos, soy Gostera Acá de Argentina, de Boca Juniors Gracias Marcos Qué feo que me veo el pelo Recién salía de Bahía Un león y lo quiero enganchar Igual tengo que esperar ese mes Gracias Carlos Ah, ¿Posta? O sea, tu sobrina Ah, mal, ahora entiendo Hola Santi, bien ¿Y vos cómo estás? Gracias Chano Más lindo Gracias Matt Ah, más tierno, gracias Dami No chicos No veis al gym, no me van a sentir mal Porque fui el lunes a mal gimnasio Pero bueno Ya me voy a poner de nuevo las pilas Con entrenar, pero bueno Saludos para Ecuador Gracias José Ay, gracias José Por las pelotitas Gracias por los regalitos Me mata Damián Me mata Damián Sos re detallista Dios mío Peor que una mina Espero que no me salga un grano Porque Damián Me vas a decir De una te sale un grano Gracias José Te pasa Ay, gracias Que me envió Gracias Nico A ver Yo no tenía un boliche Y va bien ¿Posta Riquel me tenía un boliche? Recién me entero Ay, Messi ¿Qué argentino va a preferir a Cristiano Andes que Messi? Chicos Es absurdo esa pregunta Es obvio que Messi No, José no tengo Gracias Gracias No sé qué voy a hacer ¿En qué año fue eso? O sea, ¿cuándo jugaba o era de grande? Hola, Donado Ciudad Argentina, chicos Provincia de Buenos Aires ¿Ustedes de dónde están mirando? Y mi pelo no está raro Es que se está secando Y por eso se está inflando tanto Qué raro Gracias Emma Por la rosita Hola, Alonso Gracias Hola, Antoni Antoni ¿Dónde está? Ay, chicos Empezá a las dos con el like Tampoco que, qué sé yo Vamos pa' la pantalla Ay, ¿cómo hago para sacar eso de la pantalla? En serio, ¿vale? Eh, bueno Mira Me parece que me entero de eso Gracias, Chevy Tengo 25 Tengo 25 Ustedes, chicos Obvio, Rubén se festeja Vamos a ver qué pasa Va a estar bueno el domingo Con los dos partidos 28 28 Bien Soy de Virgo, chicos Lo cumplo el 15 de septiembre Gracias, babylon Saludos Ay, no sé Mañana va a estar lindo Dice, al menos ¿Dónde estoy yo? Mentira Che, la oculara Cumplí 17 de septiembre Ay, no, madre mía Sí, sí Estudio y trabajo, chicos Lo normal, lo normal Creo Creo yo ¿Dónde estudio? Eh, Universidad de Fasta Estudio por internet Ay Mentir Contento Se debe ver No cumplí Se debe ver En 15 Ah, todos son de septiembre Hola, Javi Está dura Ya se me secó Creo que Me lo voy a terminar de secar, chicos Me lo voy a planchar Pues ya ¿Cuál es Julio? Hola, Julio Universidad No, no la conozco Gracias, Seba Besos para Chile Gracias, Antony Por las rositas Besitos para Antony Hola, Richi Sí, chicos Estoy soltera No tengo pareja Yo ¿Vos qué? Yo Campanita ¿Cuál es la Tinkerbell? No, Julio No conozco Chile No, no, no ¿De qué parte de Chile sos? Saludos para Madrid Mariana Bien, y vos, Villa ¿Cómo estás? A ver, Peter Paz Temuco Ah, bien Gracias Gracias, Walter Gracias Hoy se me van los comentarios Hola, Ray Pero hice todo En este llanto Por nada Soy de Argentina, chicos Provincia de Buenos Aires ¿Ustedes ¿Dónde están? Fácil Me resecó el pelo Hola Saludos Sí, chicos Hoy me levanté Súper temprano Llegué a trabajar Almorcé Me bañé Gracias, Isidro Con la Rosita Saludos para República Dominicana Gracias, Isidro Con la Rosita Gracias Gracias, Luis Y yo voy a poner Chicos Argentina 100% Porque Es mi selección Y aparte Nada Le tengo todas las fichas Que gana Argentina Saludos para New York Yo soy de Argentina Provincia de Buenos Aires ¿Ustedes, chicos ¿Dónde están mirando? Y la Eurocopa Digo que La gana Inglaterra Aunque todos digan España Pero bueno Saludos para Puerto Rico Bueno, chicos Saludos para Santos De Estados Unidos Y a Venezuela Para Luis Besitos, chicos Azul Es que sea amor Saludos, Cacho Chau, chicos Nos vemos